Nuevo ganador, Luis Javier Fit. Recuerda que solo tienes que dar like, hacer una cantura de pantalla y subirla a tu historia, para que también puedes ganar. Esta feria del libro también puede ser tuya. Antes de iniciar con el podcast más loco, recuerda que Urena Tax, ahora en esta temporada de taxes, es la más confiable para tú resolver tus asuntos de tus taxes. Ellos tienen una ventaja y es que si tú no tienes un número de social, que todo el que vive en Estados Unidos sabe lo que es social, ellos pueden sacarte el item number, con lo que tú también puedes resolver el tema de tus taxes. Y eso te lo hacen sin tener que estar con un pasaporte físico presente. Solo hacen por ahí mismo digitalmente y ya, y eso es para rápido. Urena Tax, voy a dejar aquí el contacto y ellos también los fines, aparte de eso, todos los fines de semana, los sábados, van a sacar un ganador. Todo el que participe con ellos, ellos lo van a meter en una tómbola y ellos van a rifar televisores, tablets, computadoras, de todo. Están tan abiertas. Urena Tax. Hola, 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 hola a todos, gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal. Mira, esta es de las veces que yo tengo que entrar en una conversación con una persona que yo admiro muchísimo. Soy un gran fanático de esta persona y espero que me ayuden a recibir a Pollito Tropical con un aplauso. Pollito. ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Ay, no! ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Tenía mucho tiempo, loco, por tener una conversación. Sí. Muchos años, amor. De verdad, siguiendo, de verdad. Mira, yo soy tan fanático que hubo una vez que me sucedió que yo subí como tres videos del contenido que yo hago, tú sabes, consejos y cosas que yo hacía en Instagram. Y me decía, estás bien, Pollito. O sea, sin darme cuenta, yo hacía gestos o lo del celular, chocando el celular, sin darme cuenta de tan fanático que yo, que yo, que yo siempre siento en este corazón, de verdad. Ay. Soy un gran fanático tuyo, de verdad. Gracias. ¿Cómo estás? Ay, yo bien, ahora estoy drojito. ¿Nunca has visto un negro rojo? Ya lo estás viendo. Mira Dime mi vida Siempre he tenido La Como la La duda Como esa incógnita De que ¿Cómo tú llegaste A Miami? Yo vine Por un sorteo A nosotros los cubanos Se nos dio un sorteo Hace muchísimos años Que se llamaba El bombo Mi mamá se lo ganó Mi papá Mejor dicho Y entonces Mi mamá y papá Estaban casados Y mi mamá Pues tenía el dinero Y vinimos para acá Vinimos en el 2003 Y entonces Sí Yo soy Americano Ok Ok Pues ya Pequeñito Sí, con nueve años Ok Aunque no Aunque no No lo parezca No lo parezca Cuando Cuando tú llegaste aquí Ya tú estabas decidido A A A A lo que te gustaba Niño Que Que Con nueve años Sí En ese entonces No, eso es ahora Eso es ahora Que los niños con cinco años Ya saben lo que quieren ya No En ese entonces ¿Qué edad tú tienes? 38 Ah, no, tú eres mayor que yo Hace Yo tengo 30 Ok Hace 10 años atrás O 20 años atrás Uno no No piensa Como los niños Piensan hoy en día Que voy a saber yo Con nueve años atrás De que a mí me gustaban Los hombres Ok Yo no sabía Yo más o menos A los 15 Fue que dije Bueno, ajá ¿Qué está pasando aquí? Una cosa rara Tengo unos gustos peculiares Ok Tú mirabas a los muchachitos Tengo una cosa Rica Ok Para comunicarse Ahora a tu papá Y a tu mamá Eso ¿No fue normal? Mi mamá fue la que me dijo Mira, tú eres ¿Te dijo? Sí Mi mamá a los 15 años Ella está tomadita Me dijo ¿Te dijo? A mí no me importa Tú eres mi hijo Yo lo que no quiero Es un descarado en mi casa Tú vas a estudiar Y te vas a graduar ¿Y así pasó? Y así pasó Y bueno, salí mejor Salí mejor Hay algo Que te lo digo fuera de cámara Y te lo digo aquí Que tú tienes de ventaja Sobre todo nosotros Y es que La comunidad en general No hablo de los homosexuales Hablo de los fanáticos De las redes sociales Que te siguen No son nada más cubanos A pesar de que tú eres cubano A ti te ama Venezuela A ti te ama República Dominicana A ti te ama Vito Peruano Que te comentan mucho He visto colombianos Muchísimos colombianos Es porque tú vives en Miami Tú crees O porque De alguna forma Yo aprendí mucho de ti Que el mensaje tuyo Era generalizado Y era en un lenguaje Aprendiste Aprendiste Que no era tan Como Yo siempre hacía los mensajes Muy dominicanos Y te quedas en dominicana Y me quedaba en dominicano Claro Y al final yo veía Coño, pero el vale Me lleva un millón de seguidores ¿Y por qué? Y cuando te estudié Dije, ay, qué lenguaje de él ¿Qué es lo que pasa? Yo soy cubano Nosotros cubanos Tenemos una forma peculiar De hablar Que solamente nos entendemos Entre nosotros ¿Qué pasó? Una vez Cuando Antes de irme viral Hace 10 años atrás Te estoy hablando Hace 10 años atrás Que me hice viral Ajá Neutral Con palabras Neutrales Porque antes de eso Yo era muy cubano Chusma Y solamente me iba Solamente me entendía Un cubano Muchos comentarios Que yo leía Era ¿Y qué significa esta palabra? ¿Y qué significa esto? Le dije No, yo tengo que cambiar esto Me iba para Cuba Fui para Cuba A visitar a mi familia Puse un video En el aeropuerto Cuando yo regresé De Cuba Al aeropuerto Yo tenía como 60 mil Había pasado Los 100 mil Seguidores En Instagram En ese entonces Yo dije Definitivamente Lo que yo tengo que hacer Es eso Hacer las cosas Que todo el mundo Me entienda Lo mismo Un cubano Un venezolano Un argentino Un haitiano Y desde ese entonces Lo he practicado Y ese consejo Se lo he dicho A la mayoría De todos los cubanos Influencers Aquí en Miami Pero ninguno escucha Y ahí se van a quedar Porque los dominicanos También hablan muy peculiar Hay muchas veces Que tú me dices una cosa Y yo me quedo botado Sí, sí De qué forma Tú vas a traspasar eso Que te entienda Todo el mundo Es hablando Con palabras neutrales Neutrales Ya Consejo sano Para tu cuerpo incómodo Ok Aprende que yo cobro por eso Ok Perdón Gracias Gracias Mira ¿Qué tú estabas haciendo? Entonces En ese momento En que tú te hiciste viral En que tú trabajabas ¿Qué era de tu vida? Yo en ese entonces Estaba Yo soy enfermero Yo estaba trabajando En una clínica Trabajé en una clínica Pero después De dos años Me votaron Por darle Una mala contesta Una buena contesta A la jefa En el momento equivocado Ok Una buena contesta En el momento equivocado Porque ella quería Que yo fuera a buscar A su hija Al aeropuerto Y la llevara al mall ¿Y qué? Yo soy enfermera No soy niñera Ni 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 Delante de los pacientes Ah Fue una buena respuesta Sí Muy buena Muy buena Felicito Delante de De los pacientes Y entonces El otro día me di Bueno Te tengo que dejar Y yo sé ¿Te arrepentiste? No No Tú siempre has sido así Como frontal Con respeto Soy frontal Pero con respeto Ok Nunca te voy a faltar El respeto A mí eso no me gusta Y eso es algo Que he visto Hoy en día Que todo el mundo Tiene Se siente con la autoridad De decirte Lo que te da Lo que le da la gana Lo que piensa Y eso es una normalidad Ok De su parte Tú no puedes Decir lo que tú piensas Tú tienes que pensar Lo que vas a decir Tú tienes que razonar Lo que vas a decir Y después Lo dices Ok No porque tú eres un animal No Mira que sencillo Bueno De qué forma le digo Tú eres un animal Bueno Eres una persona Que ahora mismo No me estás cayendo bien Porque no me gusta tu trato Muchísimas gracias Recoge y me voy ¿Viste la diferencia? Ya Sí Y la gente no hace eso Necesito con cabeza fría Estamos En vez de evolucionar Estamos ¿Cuál es la palabra? Involucional Involucionando Ay no Tienes que ir a la escuela Eso mismo Sí Estamos yendo para atrás En vez de ir para adelante Ok Ok Yo siempre trato De decirte las cosas Sin decirte Sin faltarte respeto Ok Y cuando alguien lo hace Que nos suele suceder A nosotros Que vamos Que vamos a un sitio Y que No a mí no me dicen eso En persona Chico Ay no No Para nada Nunca te ha sucedido Que alguien te va a tomar Una foto Ven una foto Pero no es para mí Es mi esposa Que te sigue Porque yo no te sigo Sí siempre Y la mayoría Son todos los hombres Ok No que tenemos una foto contigo Que mi esposa te sigue ¿Es tu esposa o eres tú Mi vida? Y la mayoría Son todos los hombres Pero no sé por qué Ellos piensan Que porque si van a tener Una foto conmigo No sé Como que Pero por qué Se compleja Pero por qué No se puede sentir admiración Por qué no se puede Un hombre ¿Por qué no? Ah bueno Porque tienen problemas Ellos mismos Tienen problemas No están bien definidos Inseguridad Puede ser Y no es por nada Pero yo Tengo lo mío Puedo intimidar Amor Sí pero no te vendas Porque tú tienes tu esposo Verdad No me voy a vender Me estoy vendiendo tampoco Pero uno intimida De vez en cuando Me lo han dicho A mí me lo han dicho Te intimidas ¿Es verdad? Sí A mí me lo han dicho O sea A un lugar que tú llegues Y hay un hombre Con su mujer Tú sientes que Tú has sentido Que hay mujeres Que se sienten intimidadas Porque el esposo Se pone como No lo he vivido No lo he vivido Puede que sí haya pasado Pero yo no lo he vivido Ok Pero sí me han dicho A mí en mi cara Un hombre me ha dicho A mí tú me intimidas Sí Y han llegado Unos DM De hombres Que dicen Mira a mí A mí no me gustan Las mujeres Pero yo te veo Hasta por gusto Y de artistas también Pero yo después de todo Soy un hombre Y no hablo Ok En esa parte Tú eres un hombre Claro En esa parte Tú eres un varón Macho masculino Ok Mira Me llamó mucho La atención Que tú Y yo ¿Cómo vamos a hacer? No vamos a tener Una conversación En escala Como siempre hacemos ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? No vamos a tener eso Para eso Con un primer impacto Va para el mundo Hay demasiadas cosas interesantes Que preguntarle a Pollito Tú tienes un podcast Sí Y yo necesito Que tú Le hagas saber al público Ajá Lo difícil que es Mantener El ritmo De tu De tu contenido Y crear contenido Si tú tienes que invitar A alguien Para el podcast Es un dolor de cabeza Porque hay veces Que no le da la gana De contestar La persona Si quieres invitar A un artista Tienes que ver Qué tema de conversación Vas a hablar Con el artista Por ejemplo En el mío Es jocoso A mí no me importa Tu vida personal A nadie le importa Tu vida personal Por lo tanto Yo no voy a preguntarte De nada De tu vida Yo te voy a preguntar Cuéntame del calzoncillo Que tienes puesto De qué color es Pero entonces Hay personas Que le da la gana De no responder Y estoy picado Yo estoy picado Ivy Queen Estoy picado Con Ivy Queen No me contestó Y estoy esperando Que me conteste Mi vida Coño mami No me hagas eso Te estoy esperando Como cosa buena Por favor El chulo El chulo Porque es para reírse Es para relajarse Es muy complicado Hacer un podcast Y llevarle Llevar un video Todas las semanas Porque tienes que buscar A la persona Tienes que estudiar A la persona Tienes que hacer El libreto De lo que vas a hacer De lo que le vas a preguntar A la persona El equipo de atrás También se pone nervioso No se imaginan eso Nada más ven el resultado Pero no se imaginan Lo que hay detrás Es un dolor de cabeza Si Dios quiere El sábado Tengo Mel Sosa Yo estoy Yo estoy ¿Y por qué? Porque yo no sé Que le voy a preguntar A él Es una persona mayor Es jomesosa De qué forma Yo le pregunto cosas Porque mi boca Es jocoso Ok ¿Cómo le voy a preguntarle ¿Cuándo fue la última vez Que echaste un palito? ¿Cómo le voy a preguntarle Eso a él? Es verdad Es verdad ¿Ves? Es verdad Y entonces Tú estás buscando Dentro de ti Hace rato Que sacarle Que sea jocoso Que puedo Que puedo Y es difícil Entonces tienes que tener Tacto con algunos Ciertos invitados Porque puede ser Que no sea tan agraciado Como yo Y tú le preguntes Algo y no le guste Es un dolor de cabeza Ok Tú sabes que yo No yo no sé Yo mira Yo 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 mira yo Perdón papá Dios Otra vez Yo soy un genio ¿Tú eres qué? Te voy a explicar por qué ¿Tú eres qué? Un genio Te voy a explicar por qué ¿Tú eres un genio? Oh qué moderno Oye lo que tú No Por eso le pedí Perdón a papá Dios Te voy a explicar por qué Tú estás diciendo Lo difícil que es eso Yo grabo cuatro Y cinco videos Diferentes Diarios ¿Entendiste? Yo tuve Mira tú le puedes poner Un pito ahí Cuando yo diga Tuvimos a Pedro Martínez Luego tuvimos A Prince Royce Que perra Luego tuve a A Brasil Y luego a Vlad y Gómez O sea estábamos hablando De cuatro Personas En cuatro En cuatro ambientes Diferentes Y tú tienes que montarte En cada ambiente De uno Claro Para poder hacer Buenas preguntas Y sacar buenas respuestas Ay le hiciste a Prince Royce Cuando Prince Royce Tengo grandes cosas para ti Ay Mírame la mirada Ay El mejor 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 Te puedo invitar a mí Y vayas a mi casa El mejor El mejor Te enseño mi cama Mira En la vida real Tú eres así No Muy relajado No No Yo siempre estoy estresado Estoy haciendo algo Estoy correteando Me gusta mucho la limpieza Siempre estoy así Pero puede que te suceda algo Puede que te haya sucedido Lo mismo que a mí Yo soy muy alegre Pero El trabajo Me ha hecho El estrés del trabajo Ha hecho que se vaya Una parte de mí Cuando estoy trabajando Pero en mi vida Yo soy alegre El trabajo Quizás Ha sacado esa parte de ti No O tú siempre has sido así Tú adaptaste un personaje Que la gente ve Que es Muy divertido Pero solamente lo ven En el personaje Ya Cuando yo estoy en mi casa Soy otra persona Soy más calmado Hay momentos y momentos No todo el tiempo Voy a estar con el Porque eso cae mal ¿Me entendiste? Sí, sí ¿Me entiendes? No voy a estar Todo el mundo Un reguero de hombres Estamos hablando cosas serias Voy a estar Eso se ve horrible Eso es una ridiculez Por eso te iba a preguntar algo Y esta era una de las preguntas Que traje A veces yo veo a Pollito Bien femenino Con un pelo largo Y un vestido Pero a veces lo veo bien No, eso es una mujer Amor No te equivoques Esa es Pollita Esa es Pollita Clara Que es una mujer Dice que es bien femenino Femenino es esto Que yo sentado No es como un tonco de mujer Ok, ok A lo poco que te la puedo presentar Y a veces te veo bien Con una ropa Totalmente masculino Completamente Sí, es masculino Ni volviendo a nacer ¿A qué se debe? Que a veces como que Una cosa y la otra Trabajo, mi niño Ah, en el joseo Trabajo Cuando yo me he visto de mujer Que me he vestido de mujer Es porque estoy trabajando Yo considero mucho a las mujeres Porque yo no puedo estar Tanto tiempo en tacones Eso es un dolor de cabeza Y entonces Obviamente Cuando tú te vistes de mujer Cuando eres hombre Te vistes de mujer Tú tienes que dar El 100 No, el 120 Por eso yo considero A las travestis Ok Porque ellas tienen que dar Más que las mujeres Para que se vean mejor Y el niño Andar con maquillaje El día entero Que si el pelo Por lo menos yo Si lo hago Lo hago Lo mejor que pueda Porque no voy a hacer Una ridicule Yo no puedo Yo no puedo Por eso si te preguntaba Si quiero ser mujer No, yo no quiero ser mujer Si quisiera Hace rato Lo hubiese hecho Porque la economía La tengo Para hacerme la Y la cosa No quiero ser mujer El apoyo de mi familia De mi esposo Lo tengo Para que no diga No, que es un hombre Que se quiere ser mujer No quiero ser mujer Continuamos Ok, mira Tú sabes Que la cosa Que más admiro de ti No sé si alguien Te lo ha dicho Que tú eres Un gran actor ¿Tú crees? Sí ¿Por qué? Yo no me considero Sí Para hacer lo que tú haces Que la gente crea Que tú estás molesto Ante una cámara Y que la gente te lo crea Hay que ser un buen actor Hay que meterse en el personaje No sé si tú estudiaste eso No, yo no sé Bueno, como yo estudié actuación Te estoy diciendo Que quizás algo natural Y te felicito Tienes un talento increíble Como actor Y te lo digo Porque cuando te he visto Que haces algo Vestido de mujer Digo Bárbaro Yo estoy de mujer Estoy rica Sí Modestia aparte Yo de mujer Yo estoy rica Y yo voy a República Dominicana Vestido de mujer A mí no me tiran papas He escuchado que a los traveses Le tiran papas No, a mí no me tiran papas Aquí me tienen cartiel y cosas Claro Los proyectos A los que tú En los que tú has trabajado Tengo entendido que tú Eres uno de los influencers Más caros Aquí en Miami ¿Quién tiene esa información? Yo no me considero caro Simplemente Le doy valor A mi trabajo Yo tengo Una producción Que tengo que pagarle Esta producción Yo la uso Para tu negocio Yo no voy Y yo no grabo Con un teléfono Yo voy con mi camarógrafo Yo voy con varios cambios de ropa Y por lo tanto Yo Exijo Un poco más Porque yo doy Lo que nadie da Entonces por lo tanto Yo te doy mis precios Tú no puedes Que te quiso A mí no me gusta Que me regateen Eso a mí me da pena Porque cuando Cuando tú me regateas Yo siento que le estás quitando Valor a mi trabajo Y te ofende eso A mí sí me ofende A mí me ofende A mí me ofende Porque tú no vas Tú No vas al mercado Por lo menos aquí en los Estados Unidos Tú no vas a Publix Y tú le dices a la cajera Bueno esta naranja Cuesta 1.99 Pero quiero comprártela En un dólar ¿De verdad? No Tú paga los 1.99 Tú tienes que pagar los 1.99 Y más los taxes Sí Yo doy el 100% Yo doy el 100% Me de abajo ¿Qué ha sucedido? Pollito mira Te vamos a 500 dólares ¿Para qué hagas esto? No gracias Estos son mis paquetes ¿Lo tomas o lo dejas? Así Así No Y también tengo lo malo Que por ejemplo Me regatean Y Por ejemplo Cara a cara Tú me regateas Yo caigo ¿Es verdad? O sea Tú prefieres que Que sea por mensaje de texto Por mensaje de texto Y hablamos Tú eres más Más frontal Por texto Sí Me da pena Ya no nos parecemos mucho Me da pena Me da pena A mí me pasó eso Con un contrato Que estaba firmando Y estamos hablando De mucho dinero ¿Ok? Yo fui con mi propuesta Listo Voy a comérmelo No que Tanto Y me dijeron No ¿Cómo que no? No lo que tengo son estos O sea No fue mucha la diferencia Y Y me quedé así En ese momento ¿Qué tú vas a hacer? Pero quizás fue la forma Que te di Sí Me lo dijo bien Me lo dijo bien Me lo dijo bien Y entonces ahí como Bueno Bueno Ok Me gusta pensar Bueno No hay mucha diferencia Aunque si te pones a sumar Todos los meses Hay mucha diferencia Pero bueno No importa Vamos a hacerlo Ya A mí me pasa mucho eso Ah pero es que tú eres débil Al buen trato Me di cuenta Tú eres débil Cuando ves a una persona Que te trata bien Que te da cariño Un fan Se acerca a ti Ay no Y a mí no me gusta Que me halaguen Ni nada de eso ¿Cómo que no? Ay a mí me da pena Pero yo te halagué Empezando No A mí me da pena Bueno Porque estamos en un programa Pero a mí en persona Cuando viene una persona Ay qué lindo eres Más linda de persona A mí me pongo chiquitico Sí O sea que tú eres Todo lo contrario De lo que se ve en cámara Sí Esto es un personaje Es un personaje Yo soy todo lo contrario Y a mí me halagan mucho Me dicen No en persona Tú eres más lindo Yo pensé que tú eres Más escandaloso Pero no Eres bien calmado Y yo me pongo chiquitico En ese grado Ok La vida La vida Del casado Ay divina Es fácil La que me tocó A mí divina Muy bien Sí ¿Qué tiempo tienes ya? Llevamos Vamos para cuatro años Dos años juntos Dos años casados Según lo que se ve en las redes Es una vida Es una relación muy estable Recuerda que lo que tú ves En las redes No es lo mismo Yo iba Yo iba para allá Ok Es todo Yo iba para allá Se ve una vida muy estable Pero ¿Es así en vida real? ¿O hay su Supleito? Sí hay supleito Sí Sí hay supleito Sí Normal Hay supleito Lo que yo Establecí con él No creo que lo vaya a encontrar En ningún lugar Una regla Que yo le puse Desde un principio Vamos a hablar de eso Una regla Que yo le puse Desde un principio Es Nosotros podemos Estar fajados Discutimos Nos caemos a golpe Nunca ha pasado Pero cuando nos acostemos En la cama Tú me tienes que abrazar Y que yo Yo no te voy a abrazar Porque yo no Pero tú me tienes que abrazar Ok Y ahí se acabó No hablamos nada No hablamos nada No me digas nada No me digas nada Pero abrázame Abrázame Ya el otro día Ya todo está bien Pero si nosotros Tenemos problemas Obviamente como todas las parejas Él es Él es una persona Yo tengo mi carácter Yo tengo mi carácter Yo Cuando yo quiero algo Tiene que ser Cuando yo diga Y ya Y él no Él es No ahorita Él es una persona también Que no aprende Por cabeza ajena Y yo soy mayor Y entonces De vez en cuando Tenemos Nuestras pequeñas Eso es normal Pero Dios No tengo paciencia No te rías Yo no tengo paciencia Dios sabe Porque no me da hijos Es verdad Pero eso no es nada Porque eso es No pero no digas eso Yo no puedo No tengo paciencia No la tengo Pero cuando tú pones Las cosas en una balanza Mejor me quedo Una balanza Él es bueno Él es muy bueno Me quedo Sí Me quedo Ok Otra cosa De las cosas que pasan El que crea contenido Instagram Durante mucho tiempo Tú fuiste dependiente De Instagram En su totalidad Bien Te lo digo porque Ahora ya tu figura Es más grande Es más grande que tu Instagram No sé si tú entiendes Claro Es más grande que tu contenido Y ya tu figura Las personas no me tienen que seguir Pero saben quién soy yo ¿Qué pasa? Que Crear contenido Durante Tantos años Que tú creabas Para Instagram ¿Cara qué tiempo Tú subías videos? Casi todos los días Casi todos los días Esos videos Desde el carro Que no los he hecho Más Tengo que hacerlo Ok La gente te lo pide Demasiado Ok Pero llegó un momento Y te lo digo Por experiencia propia Que las ideas Tú decías Ya yo hablé de este tema ¡No hay ideas! ¡No hay! Ya yo hablé de este tema Tú la buscas ¿Por dónde? No la haces Ya yo hablé de este tema Y hablé de este Pero Aprende que no soy eterna Ah Dale Recicla Oh sí también lo he hecho Hay un video viejo Que no tuvo Un gran Que debe de darlo Huevo a ser de nuevo Recicla Y funciona Y se va a viral Ahora Se va a viral Porque ya no estamos ya Hace 10 años atrás No Estamos incluso con otra Una generación nueva Con una generación nueva Es verdad Y eso me lo enseñó a mí Eso no me lo enseñó a mí Eso Se lo estaba viendo a Marco Venezolano Yo hice este video con Marco Hace muchos años Otro video Y este video Marco lo hizo Hace unos cuantos años Y Ah Ya Porque pasa algo Que la gente no se imagina La 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 Musa La creatividad No es la misma Cuando tú tienes tanto trabajo Y tantas obligaciones Y tantas cosas La familia Que hay que mandarle su chelito Que hay que cuidar Ya uno Ya uno está casado Ya Tiene que tener una casa Tu mente está Ahora yo ando en construcción Ya no lo mismo Ya ando en construcción De piscina De De Ventanas De pecera Y entonces tu cabeza Está en muchas cosas A la vez Y esta cabecita mía Le da por pensar A la hora de dormir Cuéntame Igual que yo Óyeme Es una cosa Que a esa hora Ella le da por pensar Y te llevan ideas Que tienes que escribir Y no las escribo Si yo un mien De la otra ya se me olvidó No No Nada me va a interrumpir Mi sueño Si yo escribo Yo lo Si no tengo muchos sueños Y cojo el teléfono rápido Y lo anoto Pero muchas veces Ya cuando estoy a punto De dormirme ya Es cuando empieza La cabeza a funcionar No Me vea No si ya tengo ya Un ojo Un ojo de atrás Ya hubo un momento En que tú Te diste cuenta Que era obligatorio Subir esos videos Todos los días O por lo menos Cinco videos a la semana Tenías que subir Porque la gente Te lo pedía Te lo pedía Te tenías un compromiso Con la gente Hubo un tiempo que sí Que era dependiente De eso Hace como seis años Atrás cuando yo me mudé Para aquí Para Miami La gente Quería que yo Pusiraco Todos los días Y cuando yo me mudé Para Miami Yo me estaba divorciando Y entonces No quería hacer nada Yo no quería hacer Nada de nada Nada Incluso tampoco había dicho Que yo me había separado Estuve seis meses separado Y yo no dije Que yo estaba separado Pero digo Un punto que tenía que decirlo Ya porque Ajá ¿Hasta cuándo? Y Me lo escribían Constantemente Y me amenazaban Y todo Y también me preguntaban Mucho por él ¿Dónde está él? ¿Y por qué tú no estás con él? ¿Y por qué tú no pones nada con él? No que te vamos a mandar A cerrar la página Oh yes Porque aman tu relación Amaban esa relación Esta la aman más todavía Ok, ok Durante esos seis meses Separado ¿Mal de amor? Eh No, no tuve Fue algo mutuo ¿Cómo que? Ya Eh No estamos bien Vamos a Separarnos Ok Sí Ok Los mensajes que tú Siempre hacías en los videos Que devuelvo y repito Debes hacerlo otra vez Lo voy a hacer de nuevo Eh ¿Conectabas más con mujeres Que con hombres? ¿Eh? ¿Conectabas más con mujeres Que con hombres? Yo te voy a decir una cosa A mí no me Importa hacer contenido Para un hombre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre Te puede ver el video Pero no le da like Porque eres Vamos a hablar claro La mujer Lo mismo te va a dar like A una mujer Que a un hombre Que a un pájaro Que a un alien La mujer A la hora de comprar Ella lo mismo compra Un calzoncillo Que compra un bloome El hombre no compra bloome ¿Cierto o no? Sí Me basta Entonces ¿Para qué voy a hacer El contenido de un hombre? Yo quiero mujeres Mujeres 86% de toda mi gente Son mujeres Yo tengo 65 Mujeres Arregla eso mami Vamos a irse Arreglamos eso Yo no quiero hacerle Contenido a hombres Es que tampoco me sale Hacerle contenido a hombres Pero No sé Yo puedo hacerle Un contenido a hombres Yo puedo tirarle Duro a una mujer Pero no me interesa Mira Mira que yo hacía A ver si tú Si te Si te Te funcionó a ti A ver si yo tenía un mensaje Y en vez de hacer el mensaje Eh Porque Eh La mujer Cuando está con un hombre Que lo quiere votar Hace esto Entonces yo en vez de decir eso Una persona Cuando tiene otra Lo genera Lo genera ¿Cómo es? Generalizaba Ajá Astuto Para que lo utilizara el hombre Y lo utilizara la mujer Claro Haces bien Pero ¿A ti no te importa? No Prefiero hacerle contenido a la mujer Y te funcionó Y me Algo estoy haciendo bien Que cada día sigo subiendo Nada viraliza más que una mujer Las mujeres son Increíble Tú darle contenido a la mujer Que no Que ya los hombres No me importa que me quieran los hombres No me importa Que me tienen que querer Estas amigas Ahí yo le hago contenido A las mujeres Si los hombres Todos son iguales Desgraciados Pegatarros Las mujeres Chuchi Hay Hay hombre Que no que goza Niños Todos son iguales Todos Todos pegan tarro Todos Porque los Todos Piensan con la cabeza de abajo No con la de arriba No estamos de acuerdo Esto está lleno de hombres Podemos tener una larga conversación Larga y placentera Espérate Pero No, no Vamos a empezar ¿Por qué tú entiendes Que los hombres Todos son iguales? Por muchas razones Mi corazón El hombre no necesita Ver a una mujer Te lo digo yo Te lo aseguro Que lo has escuchado Para excitarse Excitarse No lo necesita ¿Por qué? Ejemplo El uno Es algo universal El hombre Ve un hulo Y tiene una erección ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Depende No, 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 no No Pon una cajita negra En una cajita negra Vas a poner un hulo Tú no sabes si es hombre o si es mujer Vas a tener una erección ¿Sí o no? ¿Qué dices? Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no, no No Tú puedes decir Wow Coño Ajá Y si se te da la opción Pero no erección Si se te da la opción de tocar De eso Sin ver quién está del lado allá No vas a tener ¿Le pasa a ustedes? Ay, no Espérate, no, espérate Porque tenemos Tenemos un público participando ¿Qué ustedes dicen? Se excita mucho Se excita mucho Dice que los hombres más fieles son los dominicados ¿Qué? Dice Google Que los hombres más fieles son los dominicanos ¿Es verdad eso? No Yo te digo una cosa Yo siento que los hombres sí No necesariamente tienen que ver A una mujer para tener una erección Bueno, para mí En el caso mío que yo soy sapiosexual Imagínate ¿Eres sapiosexual? Sí ¿Eres sapiosexual? Sí Yo tengo que hacer mi tiempo y hablar Y comunicarme contigo Saber que tú tienes el cerebro Para yo poder tener una Ay, entonces me imagino que yo te gusto Entonces me imagino que estás enamorada A punto de darme el anillo de compromiso Pero ya estoy casada ya, amor Puede ser en la mano Mira Y más como esa casa que estás comprando ahora Frente del mar Y yo con mi cuerpo de estirena ¡Oh, Dios mío! Eso lo puede contar Él no se esperaba de esta entrevista Mira, estaba loco por hacerla Mira ¿Se maneja tu esposo con la fama tuya? Al principio no Al principio no, obviamente Al principio, lógico Él no tenía nada que ver con eso Y él estaba viendo que su novio estaba Grabando, puteando con macho Y entonces como que Ajá ¿Qué está pasando aquí? Y tú diciendo que eras soltero y cosas ¿Eh? ¿Te sucedió que tú estando con él Decías que eras soltero y eso? No, 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 no ¿Tú siempre? Yo siempre ¿Fuiste claro? Sí, desde un principio Ok Tampoco al principio cuando estábamos Yo no pensaba que iba a durar mucho con él ¿No? No, porque ¿qué es lo que pasa? Eh, a mí me gusta la soledad Y yo después que yo me separé Yo dije, yo quiero estar solo por muchísimos años No me importa morirme solo Yo, a mí me gusta la soledad Me gusta Eh, lo conocí a él Y dije, bueno, voy a intentarlo A ver, a ver qué pasa Pero yo diciendo Ah, en unos tres, cuatro meses ya Ahí va a quedar Pero no fue así Y ahí llevamos cuatro años ¿Qué es lo más grande que tú sientes que has logrado En tu carrera profesional? ¿Algún buen contrato? ¿Algún lugar donde tú llegaste? He tenido muchas cosas Es más ¿Algún artista que tú Que te reconoció? Tú eres pollito, tropical Muchos ¿Mundiales? Mucho Incluso hace poco El video se fue viral y todo Eh, fui a un meet and greet Como Mira, como persona normal Fui a conocer a Camilo Y él me reconoció a mí Wow Me dijo, pero ¿Te veo de nuevo? Le dije, no Yo nunca te he visto en persona Es que yo te conozco Ok, está bien Pero Yo nunca te he visto en persona Es la primera que te veo en persona Camilo O sea, me Conozco muchos artistas A veces entonces Me imagino que llegas a un lugar Porque desde que estamos hablando por teléfono ahorita Para coordinar lo de hoy Cada vez que hablo con él Término muerto de risa Porque tú puedes estar tranquilo Pero De buenas a primeras Te salto por otra cosa Sale, sale Ok Cuando pasa eso Por ejemplo con los artistas Encuentro con artistas Eh, me imagino que conoces casi todos los reggaetoneros No, reggaetoneros no tanto Reggaetoneros sí Aniquillam Eh Carol Eh Que tampoco yo no Yo soy muy casero Yo salgo poco Pero te sale Te sale Sale pollito Claro No, no No es El tranquilo El sobrio No, papi No Yo no Yo no la veo No, mi amor A pollito siempre Todo el tiempo Siempre Claro Te gusta bien Si no, también Problema tuyo Problema tuyo Muy personal No No, porque Los he visto Ok Los he visto que en las redes son otras cosas No, que yo soy Y cuando vienen a Se ven con una persona Ajá Algún artista Grande Se subestima Se meten aquí abajo Ay, se pone chiquito Ay, cómo está Un placer Pero, pero Tú no eres ¿Qué pasa? A ti te ha pasado eso A mí no me ha pasado eso Porque no Yo estoy haciendo todo el tiempo Y yo caigo bien Sí Porque yo sé dónde Y cuándo hacerlo Ok Eso es lo que pasa Yo sé cuándo hacerlo Aprende Aprende Es que es gratis Es gratis Ay, no Mira ¿No te ha sucedido Que ese pollito En algún momento Ha salido En algún lugar Y ha caído mal? Ya A una persona Como que Te cuento Mi personaje Ajá No tengo Un intermedio O te cae bien O te cae mal Ya Ya Ahora cuando la persona Comparte conmigo Siempre me dicen lo mismo Que bien tú me caes Me caías mal En las redes Y por No, no, no No, no, no Vamos a un paréntesis Como una persona Que hace humor Que hace reír Que da consejos Y que en el consejo Es un chiste Y se te sirve Para ti ¿Cómo le puede caer mal A alguien? Pregúntale a la persona ¿Cuál es el problema Que tiene? Que yo le caí mal Porque yo no le hago daño A nadie ¿Cuáles son las críticas Que te llevan A ti en tu vista? Que soy escandaloso Que soy creyente Que es altanero Todo lo que tenga que ver En esa rama Sí, pero si tú eres altanero Y ¿Por qué no me dan falo? ¿Tú respondes? ¿O bloqueas? Yo muchas veces respondo Depende de cómo me levante Porque hay veces Que yo me levanto Con el moño virado Y te digo Hasta de la enfermedad Que te vas a morir Porque vamos a estar claros Señores Tú vienes a mi Instagram ¿Ok? Vienes a mi casa Y me vienes a insultar Vienes a mi casa A insultarme ¿Me voy a quedar Con la boca callada? No, tú estás muy equivocada Te vas a morir Y sé que te vas a morir De esta enfermedad Y tal día Y te saco de mi casa también No lo dejo ahí Jamás Ahí se queda Para que siga viendo Para que sufra Por supuesto Es lógico ¿Qué te hace pensar Que autoridad tienes tú? No porque tú eres Una figura pública Yo soy una figura pública Que te puede responder igual Y te puede decir Hasta de más Que te vas a morir Porque tú te estás tomando Tu tiempo Para insultarme a mí ¿Qué te hace pensar Que no te voy a responder Para atrás? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Por qué no me lo dices En persona? Sí, porque pasa mucho eso No, 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 no ¿Por qué no me lo dices En persona? Mira, rara En Instagram, ¿verdad? Dímelo en persona Y me ha pasado eso Aquí en Miami Aquí hay muchas personas Que se ponen a comentar En unas paginitas falsas Ahí Y lo he cogido en persona Es verdad ¿Y tú sabes quién es? O sea, tú lo identificas Claro, claro Porque tienen el valor De poner a hacerlo A través de su mismo Facebook O a través de su mismo Instagram ¿Y qué haces? ¿Tú tienes algo que decirme? Mierda, no No ¿Tú mismo personalmente? Por supuesto Hace no mucho lo hice Fui con mi esposo Fuimos a una discoteca En el baño nos encontramos A uno Que hacía comentarios Fuera del lugar Cuando ponían algo mío Mi niño ¿Tú tienes algo que decirme? ¡Ay, Dios mío! No No tengo nada que decirte Ah, no Porque me parece Que tú estás escribiendo Comentarios feos de mí No, no Yo no tengo nada que decir Ah Ok Mi esposo se alteró Estaba con unos traguitos ¿Tu esposo te...? Con unos traguitos Y le hizo así ¿Tú tienes algo que decirle? Y yo Ya 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 yo vi Golpecito Ya yo dije Mi amor Tranquilo Y él Se bloquea en ese momento ¿Se pone un blanco? No Cuando me hacen algo a mí Se bloquea ¿Es verdad? No, es mentira Y entonces Mi amor Vamos ya No, oye Que si tú tienes Salió el cubano Que si tú tienes Tienes algo que decirle a él Tú tienes algo que decirnos Le dije Mi amor Vamos, por favor Por favor Vamos, vamos, vamos Nos vamos a botar de aquí Te arrepentiste tú De haberlo De haberlo Me arrepentir Yo dije Aquí se formó Se formó Y son así Son más así En persona No te dicen nada Y todos a través de las redes Y se hacen Los valientes Que tienen libertad de expresión Tú tienes libertad de expresión Pero Eso no significa Que tú puedas venir a decirme Con feo, cochino este Porque ahí tú me estás insultando Eso ya Ya cuando tú llegas al punto De insultar Tú no tienes ningún argumento O sea Lo que quieres es insultarme Nada más Y yo te voy a decir De la enfermedad Que te vas a morir Y el día que te vas a morir También Es lógico Es lógico Ok Porque hay En la red Hay dos tipos de personas Aparte Se siente rico Decídselo Rico Lo amo Dime que no se siente rico Decirle a una persona Que te está insultando Ah no Porque hay veces también Lo amo Lo amo Hay veces también Que me levanto con el moño Bueno Coquete Lo amo Lo amo Y entonces le digo Le respondo con mucho amor y cariño Pero te respondo para atrás ¿Qué hace la persona? Borra el comentario A mí me pasa mucho Yo hago mucho eso No, yo hago más lo otro No, pero si yo qué Tú qué Yo qué digo Dios te bendiga mucho Y a tu familia Le digo A mí me encanta Cuando me dicen No, que Con este deberían de quemarlo Cosas así ¿Dónde deberían hacer? Yo entro al perfil De la persona La persona tiene hijos Ajá Que Dios bendiga a tus hijos Me encantaría Que el día de mañana Tu hijo sea gay Para que otra persona Le diga lo mismo Que tú me estás diciendo Y lo leas Ay Dios mío Se eliminó solo el comentario Después se va Métete con una persona Porque hizo algo mal Pero no por tu orientación Estamos en el 2023 Porque es maldito Tú te piensas que el día de mañana Tú no vas a tener hijos Y te puedes salir maldito Coño Coño ¿Qué cabeza cabe eso? ¿Y quién dijo Que una persona O maldito Peor persona O mejor persona Ah bueno Los anormales Algunos anormales Que están allá afuera Como igual es todo Yo me siento rica Así anormal Así Me siento rica Y él se siente rica Pansexual Yo pienso que Habemos dos tipos de personas Habemos las personas Que entendimos Que las redes sociales Son para buscar dinero Y habemos otras personas Que entienden Que las redes sociales Son para buscar problemas Y para emigrar Ese odio Que tienen por dentro Déjame decirte algo La comunidad cubana En TikTok Aquí en Miami Es una escena Es fajazón Es chisme Es brete Horrible Horrible ¿Aquí? Sí Sí Pero 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 Entre 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 los mismos cubanos Entre los mismos cubanos Cubano con cubanos Que cubanos O sea Personas X Que nunca has visto Que es un camionero Fajado Con una mujer Y diciendo Los horrores Que es una mujer Fajándose con otra Y tú los ves Y en vivo Es una comunidad Son cinco y seis En vivos a la vez Y se están diciendo Horrores Y una falta de respeto A mí cuando me sale eso No estoy interesado Ok ¿Y cómo ¿Cómo te sientes tú Cuando ves que pasa eso Entre tu comunidad? Ay mi amor A mí no me importa Pero eso es lo que tú Representas Cuba No me importa No me importa Yo son mayores de edad Y yo no puedo estar Detrás de ellos Es muy feo Es muy feo Pero yo Tú eres mayor de edad No te voy a decir A ti lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer Tú sabes lo que es bien Lo que es mal Pero adivina Lo que pasa Entre los cubanos También pasa Entre los dominicanos ¿También? ¿Tú no has visto La farándula dominicana? ¿Tú no has visto Lo que pasa Allí en República Dominicana? Bueno sí Un poquito Sí Pero yo hablo Por los cubanos No puedo hablar Por los dominicanos Porque me imagino De todo un cubano No de los dominicanos Acaban conmigo Yo hablo por los cubanos Claro Yo hablo por los dominicanos Por eso no opiné Cuando tú estabas hablando De estos cubanos Oye Para mí es un problema De los latinos Porque el mexicano También se queja del mexicano Lo he visto ¿Por qué será eso? Y los venezolanos También se quejan Quejándose muchísimo Del venezolano Es que no hay Hay un dicho Que me pueden corregir No hay un rama Que viene de tal palo Algo de eso Niño no ¿Qué es esto? No Los cubanos me entendieron Ya Eso mismo Que no hay No hay nada más malo Que Que la La misma nacionalidad tuya Cuba Dime En general Todas A ti Cuba La posición La situación de Cuba Te hago la pregunta Con mucho respeto Si no puedes hablar del tema Lo volamos normal Ok Cuba Sí Yo hace rato Que no voy a Cuba No quiero ir a Cuba ¿Por qué no quiero ir a Cuba? No quiero ir allá A ver la miseria que hay No quiero ir allá A dar un dinero Que es obligatorio dar ¿Qué fue lo que hice? Yo no conocí a mi suegro Me llevé a mi suegro Para la República Dominicana Y estuvimos en Punta Cana Una semana Y conocí a mis suegros allá Me llevé también A mi tía Yo no quisiera ir a Cuba más Si tengo que ir Tengo que ir Porque tengo familias allá Pero yo no quisiera ir más Pero Cuba no Porque Yo te voy a decir algo La remesa Ayuda mucho a los países En República Dominicana No recuerdo cuál fue la cifra millonaria En dólares Que entra cada año En envíos Y depósitos Y transferencias Para la República Dominicana En Cuba ya creo que eso se abrió De que se puedan enviar remesas Sí, sí, sí Entonces con la remesa La cosa Puede que vaya mejorando Y no Hagamos una dependencia Nada más De lo que está pasando Con el gobierno No No tenemos una mejoría Aunque sea una esperanza De mejoría futuro ¿Y tú sabes por qué? Te lo digo Mientras Mientras el gobierno ese Siga así ¿No? ¿Tú sabes por qué te lo digo? Me apena mucho Porque he conocido Muchas personas Como tú Con un talento Inmenso Pero Atados A A su situación Con Cuba Y no pueden hacer mucho Sabemos De la calidad De los peloteros de Cuba Sabemos la calidad De los Baloncetistas De Cuba Sabemos la calidad De los artistas De Cuba De los músicos De los Boceadores De los boceadores Claro que sí En todo el sentido General Y mucha gente Se ha quedado Básicamente Perdón que lo diga Preso No pueden hacer nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada Te cuento algo Hace unos cuantos años Hubo un tornado en Cuba Y yo fui Escondido A Cuba A dar Donaciones A una casa No pudimos Entrar Porque estaban Los policías Afuera de la casa Esa Porque sabían Que venían No se como Sabían que las personas De los Estados Unidos Iban a darle Donaciones Y los policías Estaban ahí Para quitarle Las donaciones Y eso Y eso lo viví yo Que tuve que esperar En la esquina Y ver a los policías Al frente de la casa Y decir Vamos Nos venimos En otro momento Wow Y la gente Pasando trabajo Necesitando Dios mío Y vienen Y vienen Y te decomisan Eso Es verdad Tienes toda la razón Tú trabajando Para mí Yo te voto La clase O si no Tienes que pagar Con otra cosa Tú eres muy exigente Con tu trabajo Con el equipo de trabajo Por supuesto Por eso estoy ¿Dónde estoy? Exigente El horario El video No, no, no Soy un poquito flexible También No, no No te pasa tampoco Pero el video Tiene que quedar perfecto El video Tiene que quedar Todo con los mismos colores El mismo tono La idea que tú diste Todo 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 Estoy abierto A que me des tu idea Me gusta Lo hacemos No me gusta No me gusta No me da el feeling A mí me gusta eso Yo Mi equipo Mi equipo De trabajo No es tan grande Son tres personas Nada más Con eso es suficiente Ok Ya Pero Si soy exigente Con mi trabajo Y me gusta Que sea Impecable ¿Cuál fue tu video Más viral? De lo que hacías En el carro El primero ¿El primero? Primero Que lo Que lo La peluca De 30 De 30 pulgadas De pelo indio natural Ah Este Yo recuerdo Ese fue el primero Después se hicieron Unos cuantos Pero en ese entonces Ya hoy en día Cualquiera se va a virar ya Si ya ya Como los tiempos de antes Ya cualquiera Uno ahí bailando En tiktok En calzoncillo Con aquella cosota Que se le marca Ya se fue viral ¿Y por qué tú haces eso? Yo no hago eso Eso lo hacen ellos Yo lo veo Mira Eh Si pero Deberías hacerlo De modo sexy Deberías hacerlo Tú has estado Hey Yo he estado en modo sexy ¿Quién? Que yo qué Yo qué cosa No, no hay problema Que te digo que deberías hacerlo Eres demasiado duro Deberías hacerlo Consejo Que no Te estoy ignorando Mira Estoy hablando con él Para ignorarte eso Mira Bueno Estoy mirando A un joven ahí atrás Que me mandó a preguntarte algo Pregúntalo tú desde ahí Que yo lo repito ¿Qué me vas a preguntar? Lo voy a preguntarte ahorita ¿A ti te ha escrito algún pelotero? Que si te ha escrito algún pelotero Sí Sí ¿No le da el nombre? Jamás No, 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 no Jamás Pero triple A, ¿verdad? Está bien Triple A, doble A Yo no sé qué es esto ¿Grandes Ligas? Eh... No es grande, grande Puede ser medianito Ok Está en algún equipo firmado Pero... No sé Porque no lo he visto Me tendría que buscarlo en Google Ah, tú Tú no chequeas mucho No No Porque tú no ¿Se habrá nadie o alguna vez? Bueno, primeramente estoy casado ya Sí Ya eso se acabó Sí, pero yo lo que dijo Sabrina una vez Que me encantó lo que dijo Sabrina Sabrina dijo Yo estoy casada Ajá ¿Para qué yo voy a ponerme a leer un DM Que yo sé de un tipo que Claro Que está enamorándome a mí Cuando viene a ver ese tipo Me dice algo que nunca me lo ha dicho mi esposo Y me quedo yo ahí involucrado Ajá Entonces, ¿qué yo hago? Yo evito todo Todo eso Muy inteligente parte de Sabrina Te amo Sabrina Tú lo haces Es como eso Como Es como la posición Del 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 fiel Ok No Yo no lo hago de esa forma Yo solamente Lo ignoro Y ya Lo que te No Yo no voy a cambiar Lo que yo tengo con mi esposo Con Con otras personas Y mucho menos con un pelotero Que es hetero Tiene su mujer Tiene sus 40 hijos Y no me va a hacer nada Ni me va a dar nada Lo único que Queda en mí ya Vamos a estar claros ¿Todo es muy activo? ¿Activo en qué? En No 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 ¿Cómo que no? No Yo no sé Todos los días No No Parezco Pero no Parezco Pero no No ¿Esto será por el trabajo? Pero cuando lo doy Sale quieto No sale el sol Ok Ding dong No Será por el trabajo El éxito Cuando estaba soltero Sí era mucho Y eso yo no me canso de decirle Yo cuando estaba soltero Yo era bien puta Yo era bien puta Quemat la etapa Sí Quematísima Con gusto Sí Uno todos los días Dale Ra 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 Claro ¿Y gastaste mucho dinero? ¿En qué? No Pero No ¿Una biblioteca? Buena ropa No Cuando estaba soltero No Yo empecé a gastar mucho dinero Cuando empecé con mi esposo ¿Es verdad? Sí ¿Y por qué? Los planes juntos Que una casa No Es que al principio No sé por qué Me dio esa bobería Como que yo quería Impresionarlo Con dinero No sé por qué Yo hice eso Y me pongo a pensar atrás Y fue un poco Ridículo de mi parte Imagínate Un día Un día cerré un contrato Me dieron 10 mil dólares Ese mismo día Gasté los 10 mil dólares También porque yo quería Darme un gusto De manejar un Lamborghini Y fui y renté Un Lamborghini Horrible Además nunca lo hago Ah pero la verdad Lo que dijo Brasil Sí la gente hace eso Yo porque nunca había Manejado un Lamborghini Yo dije lo quiero rentar Hace poco Para un contenido Renté un Rolls Royce Un Cullinan Y si tengo la posibilidad De hacerlo ¿Por qué no? Ok Aquí se usa mucho eso Pero no vivo Esa película Ok ok No me gusta vivir Esa película De especular Lo que no tengo Si te das cuenta A mí me gusta Vestirme con un Eh ¿Cómo se dice? Un lujo silencioso Ya O sea Mira me estoy vestido No tengo ninguna marca No Tengo más 60 mil dólares En un lugar Sí Yo te iba a decir ¿Me entiendes? Yo te iba a decir Eso es lo que a mí me gusta Los zapatos yo los disfruto Yo gasto dinero en zapatos En ropa Yo no gasto dinero Esto me lo compré en Shane Y esto me lo compré en Sara Ok ok ¿Quién te dice a ti que yo tengo más de 70 mil dólares en un brazo? Sí Hace rato Eso es un lujo silencioso El brazo derecho Está ready Sí Entonces Las personas aquí en Miami acostumbran a comprarse ropa cara Entonces vienen las altagamas Te estoy dando mucho consejo Vienen las marcas de altagama Y hace la ropa para pobres Y hace la ropa para que tienen mucho dinero La gente pobre Compran los pullover que dice grandísimo Versace Doge en Gabbana Y yo los he estado Yo he estado con personas con mucho dinero Andan con un vestido lindísimo No dice ninguna marca Le preguntan la marca Oscar de la Renta Y no dice Oscar de la Renta por ninguna parte Y entonces venimos nosotros los pobres A comprar el pullover que dice Versace Bien grande Que dice Doge en Gabbana Bien grande Y somos un logo andante Dándole promoción a la marca No crecimos con un trauma Nosotros los pobres Y queremos demostrar que pudimos lograr Yo era así antes Yo era así Yo era así Yo quiero comprarme cosas Versace Dije no, ¿sabes qué? No, porque yo no quiero ser un logo andante Me he visto Me encanta vestirme de negro Que no tenga ningún logo Y si tiene el logo Pues lo tiene chiquitico Por alguna parte Prefiero gastar mi dinero en zapatos Zapatos sí ¿Tienes muchos zapatos? Sí ¿Cuántos zapatos tú tienes? Tengo muchos No tanto, tanto así Con una exageración ¿Más de 50? Puedo decir, sí Casi Casi O llegando a 50 Pero Y mitad son mujeres Y mitad son de hombres ¿Pero tú eres de zapatos O tú también eres de tenis? De tenis tengo tres ¿Tres tenis? Todos los zapatos Todos los demás son zapatos Y si tú supieras Que siempre ando Con un par de converses ¿Es verdad? Son cómodos Con un cómodo Para moverte Con un cómodo Te lo quito y lo pones rápido Ya Ok Eh Tu figura Ajá ¿Tú te has? Yo me he toqueado Claro Yo me he toqueado Lo único que me hice Fue las nalgas Lo único que me hice Fue las nalgas Me lo hice hace 10 años 11 Para ser más específico Me hice las nalgas Me inyecté biopolímero Gracias a Dios No tengo ninguna complicación Te iba a preguntar eso Hace poco me chequeé Me hice un MRI y todo Todo está bien Pero en cualquier momento Ya quiero Salir de eso Ya sacármelo Porque es mejor Prevenir que lamentar No quiero que cuando tenga 40 años Ni que Dios lo quiera Me dé algo Y ya la piel no sana Como va a sanar ahora Que tengo 30 Sí Pero ya tienes 10 años Disfrutándolo Ya Tu esposo lo ha disfrutado Ya lo ha disfrutado suficiente Miami completo También lo he disfrutado Cuando estaba soltero Y ya Ay no Cualquiera que me oye Tampoco es así Tampoco es así Tu debilidad Tus debilidades Cosas que tú Que te derriten Cosas que sacan Que eliminan El rabioso que tú tienes Que tú no puedes ser fuerte Familia Alguna persona Específico Que tú cada vez que hablas Con ella Como que No he pensado en eso Que tú supieras Yo pongo Ejemplo No Yo soy muy frontal Y todo eso Pero cuando Se trata de mi familia Baja todo Toda la intensidad Y yo ¿Cuál es el problema? Ok Vamos a resolverlo Pero tranquilo Que yo soy débil Con la familia Tu debilidad Yo no tengo Yo creo que no tengo No sé No he pensado No No lo he pensado O sea que con la familia Tú eres No Con mi familia soy normal Me tiro por el piso Igual Pero No Así como que Mi debilidad Ok ¿Cuáles son los defectos De pollito? Uy cantidad Las cosas Con las que tienes Que lidiar Tu esposo Diario ¿Cuáles son? Vuelve y te repito Tienes que las cosas Cuando yo diga Cuando yo diga Ok Ok No doy mi brazo A torcer No No Pero Hay un problema Tú me estás preguntando Y yo sé Que yo te Vuelve y te repito Yo tengo problemas Yo sé que Yo tengo problemas Yo lo admito Yo Yo lo admito Persona que no admita Que tiene problemas Y lo tiene Tiene problemas Tiene más problemas De lo que creen Yo Tengo problemas Y yo lo admito Ok Yo tengo Me encanta I love it Segunda vez La tercera va para afuera Yo Yo tengo problemas Yo tengo problemas Y yo se lo dejé saber A él desde un principio Cuando estábamos empezando Yo tengo mi carácter Todo no es Color rosa Como lo estás viendo Ahora al principio Que al principio Las relaciones Todo es color rosa Esto se va a poner Negro, gris y verde En cualquier momento Tienes la opción De irte Ok Ese quedó Somos igualitos Eso es como un papel Eso es como Como un currículum Digo Mira este soy yo Este soy yo Real Esto es lo que hay Esto es lo que hay A mí me encanta Cuando le escriben No me imagino Que le escriben a él Tú debes Vivir una vida Siempre riéndote Con tu esposo No Para nada Me encanta Cuando hay mujeres Que me dicen Me encantaría Tener un amigo Como tú No te encantaría Tener un amigo Como yo No Yo soy celoso Con mis amistades Y verdad Celosísimo Celosísimo No me contestes El teléfono Para que tú veas Como te voy a decir Horrores Ok Y tu mejor amiga O tu mejor amigo Que tú tienes Viene y suba una foto Y pone en el Instagram My best friend forever Eh Con otra persona Está pasando Actualmente Porque ellos Andan juntándose Con otras personas No voy a decir Nombres Va a ser que se echen Para adelante Andan juntándose Con otras personas Y entonces yo le tiro Mis en directa Ah porque vas con fulano de tal Si Y Ah va fulano de tal Ah va para allá Que bien Que bien Y dura tres días Sin hablarte Cuatro días Sin hablarte No O sea De este peligro No Pero si no doy Mi brazo a torcer Soy muy Soy muy celoso Con mis amistades Eh Yo siento Que las amistades Son 50 y 50 No has escuchado eso Viste Las amistades Son 50 y 50 Ok Eso que te digan Que la relación Que tu pareja Tiene que dar 50 y 50 Esa es mentira ¿Y cómo es? Porque Tú y yo somos pareja Mi amor Hoy no tengo ganas De hacer nada Hoy quiero acostarme En la cama El día entero Porque me siento mal Me siento deprimido Ok Es tu deber Darme el 100 El 100 Sí Mañana tú estás así Mañana yo doy por ti Sí Entonces no es 50 y 50 El 100 y 100 Es así Esto es una pareja Las amistades Sí Yo fui a tu casa Tú tienes que venir a la mía Ya Uh ¿Entiendes? Yo te di 50 pesos Tú me tienes que dar 50 pesos Cuando lo necesites Estas son las amistades Ok Pero tengo una pareja Está humiendo Lo escucho roncando Entre la relación No No Porque hay veces Que yo me lo digo Le digo a mi esposo Cuando yo me pongo flaco Ahora Ahora mismo Yo estoy muy flaco Porque bueno Caí en el hospital A mí me entra una depresión Cuando yo me pongo flaco ¿Y por qué? Porque sí No me gusta verme flaco Y me entra depresión Y no me da la gana De levantarme de la cama Ya Mario Cuando me ve Que estoy en una depresión Estoy estresado Me dice Acuéstate Ya Yo me encargo Y él hace todo Lo que tenga que hacer Todo lo que tenga que hacer Y si sale de la casa ¿Cómo está? ¿Está todo bien? Yo te llevo comida ahora Así mismo Qué bueno Qué bueno Entonces Eso es una relación Qué bueno Las relaciones 50 Y 50 están muy equivocados Qué bueno Aprendan que no soy eterna Te tiran Te han tirado casi terminando Te han tirado mujeres Para consejos Y eso Sí Mira me pasa esto Con mi pareja Y Sí Sí Tú Por lo general Responde los DMs De vez en cuando Cuando lo veo Sí Hay veces que estoy correteando Y hay personas Que me ponen hola Tú respondes Cuando te dicen hola Yo respondo todo Es verdad Es que hay gente Que simplemente Quiere sentir Que tiene un contacto contigo Por Hay veces que yo no tengo tiempo Para contestarle Lola Bueno Yo lo hago rápido Hola Bendiciones Tú sabes Hay veces que no tengo tiempo Para contestarle Lola Yo respondo cuando puedo Veo Si veo una pregunta Me están preguntando algo O juegue esto Yo Trato de responder los momentos Pero hay veces que no No tengo tiempo Para tener una larga Y placentera Conversación con alguien Tú sabes que yo Admiro mucho de ti Ahora que me estás dando cuenta Admiro mucho más Que tú admites Que eres un Personaje Y que detrás del personaje Fuera del personaje Hay un ser humano Que es todo lo contrario Y a ti no te da miedo decirlo Claro que no Yo tengo problemas Yo tengo problemas Para no decirte que soy bipolar No, no soy bipolar Y hay gente que ama eso O sea Yo amo que tú eres sincero Que tú No eres transparente Si tú no estás claro Contigo mismo Internate para que te den terapia Tienes que estar claro Con quién tú eres Porque si no sabes quién tú eres Mi amor Yo sé lo que yo soy Yo me levanto Me levanto con el moño virado No quiero hacer nada Saco la pajarería Sí, saco la pajarería No, depende como me levante Soy un dolor de cabeza Yo tengo mi carácter Tengo mi carácter muy fuerte Soy una persona seca ¿También? Yo soy seco Ah bueno Pero Dios mío Pero tú no me respondiste Así cuando yo te hablé Tú Dímelo, dímelo Vincent Yo soy seco En chulería Eso de Como vuelvo y te repito No me gusta que me halaguen Y entonces Hay muchas veces Que me viene mi halaguen Y yo Hace poco fuimos a cumpleaños De una amiga mía Y entonces Eso nunca lo había hecho Y nos sentamos todos Así como estábamos así Y cada uno tenía que hablar Algo de ella Ay Dios mío Dios mío Caballero no Y yo Ay Dios mío Qué pena Ay no ¿Y por qué no sacaste El personaje? No Es que todo estaba serio Y todo el mundo sabe Que yo soy seco Rompe el hielo Y entonces todo el mundo Estaba esperando A que yo dijera algo Y yo lo único que pude decir Bueno Espero que la amistad dure Por muchos años ¿Ya? Yo soy seco ¿En serio dijiste eso solamente? Seco Yo soy seco ¿Con tu esposo tú eres seco? Yo soy seco Ay Dios mío Pero eso es casi imposible de creer Porque tú has dado consejo De algo que va todo lo contrario a eso Para que tú veas Yo Randy Soy seco En el único momento Que yo soy un alma de Dios ¿Dónde? Es a la hora de dormir Que te gusta Que lo abrazo La papá Yo juego con él A la hora de dormir ¿Durante el día? No Yo soy seco Tú por tu lado Yo por el mío Lo más que hago así Es cuando estamos en el carro Que le pongo la mano en el muslo Ya Ya Ok Más nada Yo soy seco Música ¿Qué? En tu Me encanta En tu estado natural La música que tú escuchas Que te gusta Ciertas canciones De reggaetón Cubana Ciertas canciones Así Ciertas canciones Van a decirte una Ok De reggaetón puertorriqueño Ok A mí tú dame Laura Pausini Alejandro Sanz Miriam Hernández Igual que yo Alicia Villarreal José José Mar Anthony Mar Anthony Mar Anthony En bolero O en salsa Cualquiera de los dos Me gusta Me gusta En la radio Tú no escuchas eso ya Aquí en Miami Tú no lo escuchas Escuchas a Barbone Diciendo malas palabras Y poniéndole el pito Porque para cómo No ponen la canción completa Le ponen el pito Pi, 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 pi Yo no pongo la radio Yo no pongo la radio Aquí yo no pongo la radio ¿No te gusta esa música de ahora Con contenido explícito? No me gusta No me gusta Aunque el contenido El contenido explícito No, la El El contenido Erótico En las canciones Han estado De toda una vida Sí, siempre Pero Es con doble sentido Ah, exacto Pero ahora No que te la meto Y te la saco Y te la chupo ¿Para qué yo quiero Escuchar eso? ¿Y sabes algo? Una de las cosas Que también me gustó de ti Que me di cuenta Que tú no eres vulgar Con tu contenido Nunca fuiste vulgar Nunca digo malas palabras Y aunque hablabas De cosas íntimas Le buscaba la forma No sé si se dieron cuenta Que ahorita Él trató de decir Trasero Y dijo Uno O sea, se cuida mucho ¿Qué me pasó? Una vez Cuando yo era vulgarcita ¿Viste? Hace tiempo atrás Antes que me fui viral Hice un video Y dije Yo estaba guanísimo No me sale de El bembo Izquierdo Mujer Bembo Eso Le decimos Bemba Bembo Ya la bemba Y yo dije eso Acabaron conmigo Las mujeres Yo dije más nunca Porque muchas de ellas Me dijeron Mis hijos Ven tus videos Dije más nunca Más nunca Vuelvo a decir Una mala palabra A mí Más nunca Y en lo personal Cuando yo veo Que una señora De 70 65 años Me abraza Y me dice Sigo tu contenido Yo digo Esta es la razón Por la que yo no voy a hacer Ese tipo de contenido Y me voy a cuidar mucho ¿Usted piensa que yo soy vulgar? ¿Yo nunca he dicho Una mala palabra? No, no, no Para nada Nunca he dicho No, y que me lo dicen Que en las redes Que yo soy una persona vulgar Porque ha visto Que en mis redes Que yo soy vulgar No, para nada ¿Yo no soy vulgar? ¿Yo no digo malas palabras? Para nada Ni en mi vida cotidiana No digo malas palabras Porque mi mamá no me crió así Para nada Tampoco me gusta Eso es ser vulgar Vulgar Una gente bajita Hay que bajar dos escalones Para hablar contigo ¿Cómo va tu podcast? Según tus expectativas Y los resultados Que ha visto todos Ay, horrible Ay Yo te voy a ser sincero Al principio Mucha emoción Los primeros 10 capítulos Mira Los primeros 10 capítulos Me estaba yendo tan bien Tan, pero tan, pero tan bien Y yo tenía pensado Cortar ya ahí Para hacer una segunda temporada Y quedar en alta Y que se quedara así Todo alto ya Pero ya cuando puse el 11 El algoritmo por piso Ella dije ¿Qué pasó aquí? Me estresé Y entonces puse el 12 Más para abajo Peor todavía Entonces no sé Qué es lo que pasó Yo sentía Oye, algo Oye, mi instinto de mujeres Me decía Que parara En los primeros 10 Y no paraste Seguí Porque lo vi Que todo estaba yendo tan bien Yo dije Tengo que seguir Ok ¿Y qué piensas hacer ahora entonces? No sé No sé A los pocas No necesitas a alguien Yo creo que sí Y se lo voy a decir Es más Lo voy a decir en público Yo lo voy a decir en público No se sorprendan Si ven a ese señor ahí atrás Ay, Dios mío No se sorprendan Bueno Mira A mí me gusta Me gusta lo que estoy haciendo Me gusta El pocas me dio un Algo así que Algo para enfocarme Porque estaba un poquito Como que Ok, ¿qué hago? Llegas a un punto Que tú dices ¿Qué hago ahora? Ya lo he hecho todo Siento que tienes un techo Ya, ya llegué ¿Qué hago? ¿Qué más hago? Quiero hacer más cosas Ok Me llamaron para televisión No quiero televisión ¿Por qué no quería televisión? Tengo más alcance en mis redes Que en una televisión Lo siento Es la realidad Nadie ve televisión Y para cómo No pagan bien No, eso es más Para vender la figura No pagan bien La propuesta que te hicieron No era económicamente No, para nada Al contrario Me consumía todo el día Y no tenía tiempo para mí No tenía tiempo Para hacer mi podcast No tenía tiempo Para hacer mi contenido Y mucho menos Para mi sponsor Pero quizás La televisión te hubiese llevado Te da otro nivel Eso sí Pero ya yo trabajé en televisión ¿Por qué pasó con Chiquibombón? Pero ya yo trabajé en televisión Ya Ya yo sé cómo es Siento que te limitas Demasiado Ya Demasiado Y también que tienes que limitarte En tu forma de hablar Y eso yo lo detesto A mí no me cambia mi forma de hablar No puedes No puedes Porque tú me estás contratando a mí Porque te gustó el personaje De Pollito Tropical No lo cambies por la televisión No lo puedes cambiar Exacto No Me pasó Yo hacía Y todavía lo hago Hago los mejores y peores vestidos Para mi canal de YouTube Mejores y peores vestidos De cualquier alfombra Me contrataron en Univision Para hacer los mejores y peores vestidos Fue el Pollito Y fue Pollito Mira Tú no puedes decir esto No le tires tan fuerte No No hagas eso Y dije No Así no Así no Porque te estás quitando la esencia Claro Cuando veo los videos Yo no salgo Yo casi nunca hablo Y los comentarios eran Fulano no habla Fulano no habla ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo ponen a él? Y esto y lo otro No Entonces Se te quiso Cogí y me fui Y ya Ok ¿Qué va a esperar la gente entonces Este 2024 Con tus proyectos Principalmente con el podcast? Que me encantaría que siga Y que crezca mucho No sé hijo Si tú supieras que yo no YouTube no es fácil Pollito Esto no es fácil Yo cogí la placa del millón hace poquito Y yo dije Ya lo voy a dejar Voy a dejar YouTube Pero me estaba bien Me estaba yendo también Un noche quecito Sabroso Y entonces Dije Voy a seguir Pero ahora las vistas no son las mismas Yo tenía que haber parado La El tema de la visita como que te Te choca Claro que choca Sí, sí Claro que choca Y cuando tú te comparas con otro Tú dices Pero mira fulano Así mismo Pero ya YouTube ya no es lo mismo ya Tengo amigos que tienen 5 millones De suscriptores Y ni siquiera le llega 500 mil un video Ya YouTube no es lo mismo como antes Tiene que ser un contenido espectacular Para que suba Te voy a explicar eso Tú ves Detrás de cámara Tú ves Tú me has enseñado mucho Me toca me enseñar Claro Pollito, gracias Antes de irnos Ay Algún mensaje Para las mujeres Que te van a ver aquí Que te aman No sé Algún mensaje Que tú ya hayas dicho En alguna parte Que tú sepas que va Mira Que la mujer la va a consumir Esto es un consejo sano Para tu cuerpo incómodo amor Estoy cansado de ver A estas mujeres Que Quieren buscar y revisar El teléfono de un hombre Me gusta dar este consejo Y te lo voy a dar Desde el fondo De mi corazón Para que vas a buscarle Algo a tu marido En el teléfono Vas a terminar con él Porque si le vas a buscar Y le vas a encontrar Es para terminar No para seguir con él Ok Y si vas a buscar Busca dinero en la cuenta de banco Y te enfriétela para la tuya No seas bruta Eso es todo Yo soy Bárbara Bermudo Bienvenidos a Primer Impact Gracias Pollito Tropical Te quiero mucho De verdad Gracias Y gracias a todos ustedes Por estar aquí Muchas bendiciones